Tu acabas con la vida del que te ama Tu acabas con la vida del que te ama Traidora pervertida en el amor Infame sin conciencia de alma negra Que hieres al más puro corazón Hoy te ves convertida en mercancía Has perdido la vergüenza para siempre Porque el destino ha querido castigarte Y solo Dios te podrá perdonar Desgraciada criatura es la que te ama Inocente porque no sabes pensar Insensata porque vive enamorada Sin saber que tú no sabes amar Alejandrina tú Alejandrina tú Alejandrina tú Alejandrina tú Tú acabas con la vida del que te ama Tú acabas con la vida del que te ama Traidora pervertida en el amor Infame sin conciencia de alma negra Que hieres al más puro corazón Hoy te ves convertida en mercancía Has perdido la vergüenza para siempre Porque el destino Porque el destino ha querido castigarte Y solo Dios te podrá perdonar Desgraciada criatura es la que te ama Inocente porque no sabes pensar Insensata porque vive enamorada Sin saber que tú no sabes amar Alejandrina tú Alejandrina tú Alejandrina tú Alejandrina tú En Francia hay un París Y en él se rinde culto al Dios Amor Es en la tierra del placer Donde reina la mujer Con todo su esplendor En Francia hay un París Y en él se rinde culto al Dios Amor Es en la tierra del placer Donde reina la mujer Con todo su esplendor En el salón En el café Donde se oyen las notas de un vals Al París Y en ahí se le ve Seguir el ritmo con volucosidad En el salón En el café Donde se oyen las notas de un vals Al París Y en ahí se le ve Seguir el ritmo con volucosidad Cuando al rítmico embelesó Del falsi al murmurador compás El francés El francés desecharía un beso Por seguir tras de su ritmo Que le gusta mucho más En el salón En el café Cuando se oyen las notas de un vals Al París Al París Ahí se le ve Seguir el ritmo con volucosidad En el salón En el café Cuando se oyen las notas de un vals Al París Y en ahí se le ve Seguir el ritmo con volucosidad Vendame a mi morena Tú el torno de tu ser genial Que yo pagaré este favor Con un amor eterno y pasional Dime si esclavo quieres que yo sea De tu ser genial Vendame a mi morena Tú el torno de tu ser genial Que yo pagaré este favor Con un amor eterno y pasional Dime si esclavo quieres que yo sea De tu ser genial Vendame a mi morena Que así traicionas mi canto de verdad Porque en silencio lloras Porque suspiras Y tienes que pagar En mi mente de iluso A tus traiciones Un velo les eché Creyendo que así fueran Las veleidades propias de la mujer Te adoré con delirio Con fe Creyendo pudieras comprender Que mis nobles acciones Correspondieran A tu falso querer Vendame a mi morena Tú el torno de tu ser genial Que yo pagaré este favor Con un amor eterno y pasional Dime si esclavo quieres que yo sea De tu ser genial Todos mis afectos Para ti serán Amor tan pispireto Tan pervertido Picará realidad Corazón tan canalla Que te enamoras Del que no te ha de amar Cariño tan perverso Que así traicionas Mi canto de verdad Porque en silencio lloras Porque suspiras Y tienes que pagar En mi mente de iluso A tus traiciones Un velo les eché Creyendo que así fueran Las veleidades propias de la mujer Te adoré con delirio Con fe Creyendo pudieras comprender Que mis nobles acciones Correspondieran A tu falso querer Mi tierra es un edén de fantasía Que pueblan rosas, juncos, cuban villas Mi tierra es un jardín de realidades Poema de mujeres y saudades Despierta por el beso que el tacora Le da con su blancura de alabastorón Trabaja, vive, goza y en sus noches Hay fuegos de esperanza y de pasión Ciudad hermosa, tierra preciosa Vas derramando tu heroicidad En nuestra historia brilla tu gloria Como una aurora de alabastorón Somos peruanos que te adoramos Como una enseña con lealtad Y le cantamos a tu bravura A la hermosura de tu gran ciudad Arriba Tagna Para la puerta sur de nuestro Perú Tagna Pareces una reina de leyendas Viviendo entre vilcas y granados Aroma que le da el viento a tus parados Y el agua del caplín a tus canciones La luna va tejiendo en tu alameda Amor con mil caricias y promesas Lunita que a la test de tus mujeres Le da besos de plata en el palmar Ciudad hermosa, tierra preciosa Vas derramando tu heroicidad En nuestra historia brilla tu gloria Como una aurora de alma majestad Somos peruanos que te adoramos Como una enseña con lealtad Y le cantamos a tu bravura A la hermosura de tu gran ciudad Desde que fuiste mi linda rosa La más hermosa de mi jardín Con fe creí, flor fraganciosa Que tus amores serán sin fin mujer Con fe creí, flor fraganciosa Que tus amores serán sin fin mujer Hoy que comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa necia Loca por fía del corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres Sin fe, sin alma y sin corazón Hoy que comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa necia Loca por fía del corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres Sin fe, sin alma y sin corazón A veces pienso que no eres ella La misma rosa, la misma rosa La misma rosa que en un tiempo amé Aunque no me ames Con linda estrella Mi alma te adora Mi alma te adora Yo no sé por qué Hoy que comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa necia Loca por fía del corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres Sin fe, sin alma y sin corazón Hoy que comprendo que me desprecias Y que te burlas de mi pasión Yo siempre te amo con esa necia Loca por fía del corazón Ahora comprendo que las mujeres Son unos seres sin ilusión Y todas son como tú eres Sin fe, sin alma y sin corazón Sin fe, sin alma y sin corazón Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol Enarbolada, flamela Mi bandera, mi color En costa, montaña y sierra Con paz, trabajo y amor Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Así es mi Perú Raza que al mundo escribiera La historia viril del imperio del sol Esta es mi Perú Esta es mi Perú Esta es mi Perú La historia viril del sol La historia viril del sol Esta es mi Perú La historia viril del sol 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 La Oí el eco de una campana que se perdió anunciando la mañana Al asomarse la aurora, la sierra febril despierta El indio su pena huyenta, con el cantar de su alma Y en ese cantar se oculta un llorar Con el cantar de su alma, y en ese cantar se oculta un llorar Después oí el eco de una campana que se perdió anunciando la mañana Después oí el eco de una campana que se perdió anunciando la mañana Soñé tenerte entre mis brazos, mujer querida, desde que vi tu rostro angélica Por ser de ti diera la vida mi dulce bien O por conocerte de morir y sueño fatal Por vez primera hortensia querida te juro que tú eres la dueña de mi corazón Y para que veas que a ti solo me entrego Jurando que te quiero y que te adoro con ciega pasión Tú recordarás hortensia querida que yo te seguí Una noche que el reflejo de la luna nos guiaba Inclinándome a tus plantas te pedí Que escucharas las dulces palabras de este trovador Por vez primera hortensia querida te juro Que tú eres la dueña de mi corazón Y para que veas que a ti solo me entrego Jurando que te quiero y que te adoro con ciega pasión Por vez primera hortensia querida te juro Que tú eres la dueña de mi corazón Y para que veas que a ti solo me entrego Jurando que te quiero y que te adoro con ciega pasión Tú recordarás hortensia querida que yo te seguí Una noche que el reflejo de la luna nos guiaba Inclinándome a tus plantas te pedí Que escucharas las dulces palabras de este trovador Por vez primera hortensia querida te juro Que tú eres la dueña de mi corazón Y para que veas que a ti solo me entrego Jurando que te quiero y que te adoro con ciega pasión Déjanos que aunque el mundo te señale Con su dedo inflexible ten valor Que donde quiera que tus pies resbalen Para apoyarse encontrarán mi amor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo ser Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún la has puesto en pie Mi vida es otra vida por lo oscura Pero te pertenece aún siendo así Vale más que mi vida tu hermosura Si toda el alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Si toda el alma entera me la diste a mí Que me importa del mundo sus juicios vanos Su pequeñez no alcanza nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no quiera es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún la has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Y has hecho más aún la has puesto en pie Mi vida es otra vida por lo oscura Pero te pertenece aún siendo así Mi vida es otra vida por lo oscura Pero te pertenece aún siendo así Vale más que mi vida tu hermosura Si toda el alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Si toda el alma entera me la diste a mí Con tus besos y los míos En un día muy feliz Nos juramos nuestra unión Hacerla eterna hasta el morir Y te ruego Vida mía con la fe del corazón Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Tus ojitos que son el bien mío Por lo cual me robaste la calma Y tus labios que son de rubí Por lo cual yo te amo a ti Tus ojitos que son el bien mío Por lo cual me robaste la calma Y tus labios que son de rubí Por lo cual yo te amo a ti Cielo, 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 cielo Tanta dicha para mí Porque ha llegado el feliz día Que colmaron mis anhelos Y te ruego Vida mía con la fe del corazón Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Tus ojitos que son el bien mío Por lo cual me robaste la calma Y tus labios que son de rubí Por lo cual yo te amo a ti Tus ojitos que son el bien mío Por lo cual me robaste la calma Y tus labios que son de rubí Por lo cual yo te amo a ti Cielo, cielo, cielo Tanta dicha para mí Porque ha llegado el feliz día Que colmaron mis anhelos Y te ruego Y te ruego Y te ruego Vida mía Con la fe del corazón Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Nunca olvides al que te ama Con esta ciega pasión Vivo a cada instante recordándote Pienso en tu cariño Que van a la ilusión ¿Qué voy a hacer con este amor Que tú has creado en mí? Es un tormento pretender lo que no puede ser Trato de olvidar los dulces besos que Aquella noche el extravío nos unió Ayúdame a olvidar la corazón Ya no quiero vivir esta ilusión Su amor es el martirio Que atormenta mi pobre alma Quiero olvidar tu imagen Los besos que me diste Viviría llorando lo que no pudo ser Ayúdame a olvidar la corazón Ya no quiero vivir esta ilusión Su amor es el martirio Que atormenta mi pobre alma Quiero olvidar tu imagen Los besos que me diste Viviría llorando lo que no pudo ser ¿De qué me sirve recordarte tanto? Si ya lo nuestro se acabó Vivo a cada instante recordándote Pienso en tu cariño Que van a ilusión ¿Qué voy a hacer con este amor Que tú has creado en mí? Es un tormento Pretender lo que no puede ser Trato de olvidar los dulces besos Que aquella noche el extravío nos unió Ayúdame a olvidar la corazón Ya no quiero vivir esta ilusión Su amor es el martirio Que atormenta mi pobre alma Quiero olvidar tu imagen Los besos que me diste Viviría llorando lo que no pudo ser Ayúdame a olvidar la corazón Ya no quiero vivir esta ilusión Su amor es el martirio Que atormenta mi pobre alma Quiero olvidar tu imagen Los besos que me diste Viviría llorando lo que no pudo ser 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 Mándame quitar la vida Andar, andar, andar Tirilala, la, 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 la Tirilala, si es delito el adorarte Tirilala, la, 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 la Tirilala, si es delito el adorarte Que yo no seré el primero Andar, andar, andar Tirilala, la, 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 la Tirilala, la, la, que muera Por ser tu amante Tirilala, la, 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 la Tirilala, la, la, la Mándame quitar la vida La carnicera, la, 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 la Tiene una cholita, tarantar La carnicera, tiene una cholita, tarantar Tirilala, la, 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 la Tirilala, la, la, la Carne con su llapita Tirilala, la, la, la Tirilala, la, la, la Tiene una cholita, una cholita Madre, saca tu cuenta, tarantar Una cholita, madre Saca tu cuenta, tarantar Tirilala, la, 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 la Tirilala, trabaja con su herramienta Tirilala, la, la, la Tirilala, lloraba y te viene la Palma Y para que siga el Jaranón Vamos a resbalarnos con los Dávila Y помadistas La son A cabarra le dijo al pollo Yumbacacacacacacacá Y el pollo le respondió, yumbacacacacacacá, la mal allí es la que reina, yumbacacacá Y allí como por milagro todo no se determina, los matorrales de Guacachina Y vámonos a Guacachina, 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 a los baños de Guacachina, yumbacacá Vámonos a Huacachina, China, China, Huacachina A los baños de Huacachina, y un por oriente sale el sol de abril Infeliz condenación, la que mi suerte me ha dado Ay si, ella se me fue, ella se me fue Ella se me fue, loco de amor, yo me quedé Ella, ella, ella se me fue, ella se me fue Ella se me fue, loco de amor, yo me quedé Eso mismo que tú dices, eso mismo digo yo, jaja Ella se me fue, ella se me fue, ella se me fue Loco de amor, yo me quedé Ella se me fue, ella, ella, ella se me fue Ella se me fue, loco de amor, yo me quedé Lloré, lloraba, zamba Ella se me fue, 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 ella se me